Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 10 de septiembre del 2016 y os voy a hablar sobre el ACC1, Apolo CPU Core 1. En el videoblog 23 ya os hablé del proyecto del ACC y os estuve explicando el funcionamiento del ACC0, que en realidad el ACC0 todavía no es una CPU, solo contiene los elementos mínimos para poder leer la memoria ROM. De hecho, de momento solo el bloque 2 de la memoria ROM. Y comentamos un poquito lo que es el diagrama de bloques, que solo tiene la memoria ROM y tiene el registro S para direccionar esa memoria ROM, y el registro G, que es el que almacena los datos o instrucciones que se leen de la memoria, y se sacan los 7 bits más significativos, salen por los LEDs. Bueno, pues hoy os voy a hablar sobre el ACC1, que ya es la primera versión que es capaz de ejecutar una instrucción. Y la instrucción que puede ejecutar es TCF, que es una instrucción de salto incondicional. Esto nos va a permitir que las instrucciones no se lean de memoria ROM solo de manera secuencial, una detrás de otra, sino que al ejecutar una instrucción TCF, se va a empezar a leer la instrucción que se encuentra en la dirección de memoria indicada en la instrucción TCF. El formato de las instrucciones de la CPU del Apolo está formado por dos campos. Son instrucciones que tienen 15 bits, que es el tamaño de la palabra que está almacenada en la memoria ROM. Recordad que en realidad son 16 bits, pero hay un bit que es de paridad que no se utiliza, con lo cual para nosotros las palabras van a ser de 15 bits. El formato de las instrucciones, tenemos que los 3 bits más significativos me permiten indicar qué tipo de instrucción, lo que se llama el opcode, el código de operación. Y el siguiente campo, opcional, me va a indicar cuál es la dirección de memoria a la que hace referencia esa instrucción. En el caso de la instrucción de salto incondicional de TCF, pues aquí habrá almacenado 3 bits, que son el 001, que es el código de operación de la instrucción TCF, y a continuación la dirección de 12 bits, donde queremos continuar ejecutando instrucciones, a dónde vamos a realizar ese salto. Las instrucciones, las que están implementadas, es la TCF, pero hay una instrucción que se llama NOOP, que significa no operación, o es no hacer nada, que en realidad, en la CPU del Apolo, esta instrucción se implementa mediante un TCF. Lo que se hace es que cada vez que se lee la instrucción NOOP, el ensamblador lo traduce por una instrucción TCF a la siguiente instrucción. Es decir, saltar a la siguiente instrucción. Lo que es lo mismo, no hacer nada. Las instrucciones NOOP se suelen utilizar en estos procesadores cuando queremos perder tiempo. Cuando necesitamos esperar a que un periférico termine una operación, o necesitamos esperar un tiempo específico, pues podemos poner la instrucción NOOP. Pero internamente está implementada como si fuese la instrucción TCF. Este es el diagrama de bloques, nuevo, del ACC1. Esta parte de aquí ya la conocemos, es la misma que teníamos en el ACC0, nuestra memoria ROM de 2K y el registro S para direccionar la memoria, y el registro G para almacenar las instrucciones o los datos, conectados los 7 bits más significativos a los LEDs. Y lo nuevo que hemos añadido es esta parte de aquí, que es la unidad de control. Este es un diseño clásico, que está separado en dos partes. Bueno, hay una tercera parte, que es la parte de usuario, que luego os comento. Pero todos los diseños en electrónica digital se suelen dividir en dos partes. Una que se llama la ruta de datos, que sería esto de aquí, que me indica, perdón, me indica cuáles son todos los componentes que tengo en mi circuito y por dónde van a circular todos los datos. Y luego, una segunda parte, que es la unidad de control, que me genera las señales de control para que los datos puedan circular efectivamente por esta ruta de datos. Y me indica cuándo tienen que circular y cuándo tienen que ser almacenados. Luego, esta parte de aquí, esta es la consola de usuario, que ahora solo está formada por dos botones. Y es que en el ACC1 tenemos dos maneras de ejecutar las instrucciones. La unidad de control inicialmente va a estar esperando a que nosotros le digamos cuándo ejecutar la instrucción. Esto se lo podemos decir de dos maneras. Una de manera manual, apretando el pulsador. De forma que apretamos este pulsador y la señal que viene del pulsador, el pulso, nos va a venir aquí a la entrada Next. Y vamos a empezar a ejecutar la siguiente instrucción. Pero también podemos seleccionar el modo automático, donde no somos nosotros los que generamos el pulso apretando un botón, sino que hay un temporizador que cada 1.4 segundos, y esto es configurable en el código Verilog, podemos hacer que sea más lento o que sea más rápido, pero por defecto está a 1.4 segundos. Cada vez, cada 1.4 segundos, se nos genera un pulso, de forma que, si lo tenemos conectado aquí a través de este multiplexor, pues se nos ejecuta una instrucción cada 1.4 segundos. El que sea manual o automático, esto lo determinamos nosotros, mediante la información almacenada, en este vía estable de tipo T. Es un vía estable que, si tiene almacenado el 1, pues tenemos seleccionado el modo manual, con lo cual, la unidad de control, la señal que le llega para ejecutar la siguiente instrucción, vendrá del modo manual, del pulsador. Pero si tenemos un 0, lo que está seleccionado es el modo automático, y le llegaran por aquí pulsos cada 1.4 segundos. El valor que tenemos almacenado aquí en el vía estable T, es un, inicialmente es un 1, que es el modo manual, pero lo cambiamos dándole al pulsador. Cada vez que generemos un pulso, aquí, apretando el pulsador 2, se nos cambia el modo. Nos pasa inicialmente de 1 a 0, y pasamos al modo automático, si le volvemos a dar, nos pasa a 1 otra vez, estamos en modo manual, etc. Bueno, pues la unidad de control, lo que hace es que genera estas señales de control, que están puestas aquí en rojo, son señales de un bit. Una señal es la que me permite cargar en el registro G, la instrucción. Si no activamos esta señal, pues no se carga aquí en el registro G, no se almacena. Otra señal es INC-S, que me permite incrementar el registro S en una unidad. Es decir, que me va a permitir que se direccione la siguiente instrucción. Y por otro lado, tenemos la señal de control WS, que lo que me permite es cargar en el registro S un valor nuevo, una dirección nueva, que es la que me va a indicar a dónde tengo que seguir leyendo instrucciones cuando se ejecute una instrucción de salto. ¿Cómo se implementan estas unidades de control? Bien, utilizando diagramas de estado, autómatas de estado. Esperad que lo tengo, tengo por aquí el diagrama, aquí está. Esto está implementado mediante un autómata finito. En el autómata finito, pues hacemos un diagrama donde definimos los distintos estados en los que va a estar nuestro controlador. Inicialmente el controlador va a estar parado, es decir, no va a ejecutar ninguna instrucción. Cuando la señal NEXT se pone a 1, es decir, cuando recibe un pulso por aquí, bien porque hemos apretado el botón, si estamos en modo manual, o me ha llegado automáticamente, porque estamos en el modo automático, pues pasamos al estado FETCH, donde se va a preparar todo para capturar la instrucción que tenemos almacenada en la memoria. En el siguiente ciclo, es cuando realmente vamos a capturar esta instrucción activando la señal de control WG. De manera que lo que salía por aquí, por el bus de datos de la memoria ROM, se va a capturar en el registro G. Además, en paralelo vamos a aprovechar y vamos a activar la señal INC-S para incrementar y pasar a la siguiente dirección de memoria. Esto es suponiendo que no es una instrucción de salto. Esto es lo que se haría en el funcionamiento normal, pasar a la siguiente instrucción. Y en el siguiente ciclo, comprobamos qué es lo que nos ocurre, qué instrucción en la que estamos ejecutando. Y eso lo sabemos porque, por aquí, los 3 bits del código de operación los leemos desde la unidad de control. Y podemos saber si se trata de una instrucción de salto incondicional. Si no es el caso, si no es una instrucción de salto incondicional, pues en el siguiente ciclo se pasa al estado de WAIT y nos quedamos esperando a ejecutar la siguiente instrucción. Pero si lo que ha llegado es un salto incondicional, un salto a una dirección de memoria, lo que hacemos es que activamos la señal WS. Y aquí la instrucción, el código de operación lo hemos leído por aquí, pero los 12 bits de la dirección están almacenados aquí. De manera que al generar la señal WS, se capturan en el registro S. Y leemos la siguiente instrucción. Eso, así a grosso modo, es el funcionamiento de esto. No os preocupéis si no entendéis los detalles. Esto lo podéis ver luego todo en el código Verilog tranquilamente. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo de nuestro ya un programa que tiene una instrucción de salto. El programa es el test1.ags y lo tenéis aquí en la wiki. Este programa en ensamblador, pues tenemos lo que ya conocemos, setlock 4000. Esto está en octal para indicar dónde se va a encontrar la primera instrucción o dato en memoria. Lo que vamos a almacenar es con la directiva OCT, que ya conocemos, vamos a almacenar números en octal que nos van a permitir mostrar una secuencia de valores en los LEDs. Esto no son instrucciones, son datos. Pero al final tenemos una instrucción tcfloop1, que esto lo que nos va a permitir es que cuando se llegue aquí se ejecuta esto y se va a volver de nuevo otra vez a la instrucción, al dato que había inicialmente. Con lo cual esto se va a repetir en un bucle infinito. Y tenemos una secuencia infinita. Si cambiamos esta etiqueta y en vez de loop1 ponemos loop2, pues se va a saltar a esta instrucción y se ejecutará una secuencia diferente. Eso os lo dejo para que lo hagáis como ejercicios. Pues vamos a ensamblar nuestro primer programa y vamos a probarlo. Esto lo hacemos como ya conocemos con yajul. Ponemos yajul.ts1.ags. Ensamblamos el programa. Ahora generamos la memoria ROM. Ponemos accrom. test1.bin con esto ya generamos lo que es el fichero el ROM.list que va a contener todo el código máquina que va a ejecutar nuestra CPU del Apollo. Y ahora aquí tengo un valor previamente que teníamos de antes pues ahora lo vamos a lo vamos a descargar. Que eso ya lo podemos hacer como ya os enseñé desde Apio. Poníamos Apio clean y luego hacemos un Apio upload. Pero también lo podemos hacer usando el Apio ID. Y es que aquí lo que tengo es el código del ACC1 ya listo para es el editor donde estamos trabajando en Verilog. Y si lo queremos ahora sintetizar y descargar podemos directamente darle aquí que esto me ejecuta un Apio upload. Lo que pasa que lo hacemos gráficamente sin tener que escribir comandos. Se me hace la síntesis y se me carga. Y si ahora ya miramos aquí ya nos aparece el valor inicial que tenemos en el registro G que por defecto le hemos puesto este valor inicial. Y ahora ya podemos empezar a probarlo. Si le damos al pulsador 1 pasamos a la siguiente instrucción y este es el valor que nos aparece en los LEDs. Si le volvemos a dar me aparece el siguiente el siguiente el siguiente es una secuencia distinta que la que habíamos hecho para el ACC0 ahora el siguiente y si le volvemos a dar ahora perdón ahora ya tengo todos los LEDs encendidos si le volvemos a dar ahora esta es la instrucción de salto que si lo decodificáis aquí estará el código con los 3 bits el 001 correspondiente al código de operación de la instrucción TCF y a continuación el bit más significativo de la dirección donde vamos a saltar que es la en la 4000 en octal y si le damos volvemos al comienzo de manera que ahora si le damos muchas veces pues siempre volvemos a la secuencia inicial si le damos a este pulsador se nos apaga el LED 7 que me indica en qué modo estamos si en modo manual o en modo automático y veis que se me está ejecutando el programa de manera consecutiva automáticamente si le volvemos a dar aquí pasamos al modo manual y otra vez tendremos que darle aquí para pasar de una instrucción a otra y aquí lo volvemos a poner otra vez en modo automático bien pues aquí tenéis en el código Enverilog podéis cambiar una serie de configuraciones aquí en esta sección de parámetros y configuraciones si vosotros podéis cambiar el modo por defecto que queréis nada más arrancar si comentáis esta línea y descomentáis esta pues arrancaremos en modo automático directamente sin tener que dar ningún botón y luego también podéis cambiar la velocidad del modo automático por defecto la tenemos en velocidad media si descomentáis esta y comentáis esta pues lo ponemos en modo más despacio o lo podéis poner en un modo más rápido esto lo que hace es que cambia los bits del prescaler bien y ya y ya por último no lo tenía no lo tenía se me ha olvidado dejarlo aquí ya preparado a ver si me da me da tiempo y lo voy haciendo también podéis verlo esto mismo con Ice Studio que con Ice Studio lo que pasa es que es más es más es más sencillo todo voy a lanzarlo perdonad es que no se me ha olvidado prepararlo pero bueno yo aprovecho aquí lo lanzo en Ice Studio aquí está y entonces aquí directamente podemos abrir el proyecto aquí lo tenemos en el ACC lo tendríamos en este directorio en el ACC1 si abrimos el ACC1.ic se nos abre el proyecto que tenemos en el Ice Studio que es el esquema de datos que os he enseñado pero lo tenemos gráficamente y aquí si simplemente lo que queremos ahora es probarlo aquí teníamos el anterior pues le damos directamente a upload hay que lo pierdo aquí upload y veis se me empieza a cargar y ya volvemos a la parte inicial con Ice Studio pues esto es más sencillo podéis navegar podéis ver cómo está hecha la unidad de control que esta es un automata que está codificado directamente en Verilog podéis ver toda la parte del acceso a memoria que a su vez está formado por por otros bloques bueno pues ya con esto ya os he enseñado la CC1 en el siguiente videoblog pasaremos a la CC2 donde ya metemos alguna instrucción más así que yo os animo a que pues a que juguéis con ello a que a que lo estudiéis a que lo probéis importante yo estoy utilizando la tarjeta Ice to Malambra pero esto en realidad me vale para cualquier RFPGA libre que tengan el modelo el Ice 40 de Latice es decir podéis utilizar una una Ice Stick lo que pasa que aquí los LEDs son distintos tendrías que conectarle LEDs externos pero pero también podéis sintetizar el código o podéis utilizar una EcoBoard sería esta de aquí perdón una EcoBoard no una 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 GoBoard lo mismo tiene también unos LEDs tendrías que hacer algunos pequeños cambios pero también os valdría la EcoBoard también pero esas ejecutan una Raspberry Pi pero también os valdría cualquier tarjeta entrenadora de FPGAs que tenga los modelos que soportan las FPGAs libres que son los de Latice el modelo el Ice 40 todos los modelos de Ice 40 os animo a que lo hagáis ya que lo probéis esto es todo desde ObiJuan Academy que el hardware libre os acompañe correcto que la que la que la que la